A ese señor que está con la cabeza gacha, a ese señor en la foto, ahí está ya, se levantó. Muy buenos días a todos los seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos en el consultorio Campolo, para ser exactos, al costado de la Municipalidad de La Perla. Hemos llegado hasta este punto, porque se le están realizando vacunas contra el neumococo y la influencia. Y también le están sacando pruebas del COVID-19, del COVID-19 al personal operativo de la Municipalidad de La Perla. Como podemos observar en las imágenes, ya trabajadores de la Municipalidad de La Perla han llegado a hacer consultorio aquí en Campolo, para que se puedan realizar estas pruebas COVID-19 y también vacunar contra el neumococo y la influencia. Cabe recalcar que estas pruebas se han elegido para personas que son vulnerables, para las personas que tienen de 54 años hacia adelante. Es decir, a personas de la tercera edad es para prevenir cualquier enfermedad y de esa manera también cuidar al personal operativo de la Municipalidad de La Perla. Este es un trabajo en conjunto de la Municipalidad de La Perla con Salud, que están realizando en estos momentos estas pruebas COVID-19 para las personas adultas mayores, para las personas que tienen alguna discapacidad y también vacunas contra el neumococo y la influencia. En estos momentos vamos a tratar de conversar con una de las personas que trabajan en la Municipalidad para que nos pueda comentar qué les parecen estas medidas que está tomando la Municipalidad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo para Prensa Chalaca. ¿Usted trabaja en la Municipalidad de La Perla? Sí. El día de hoy se va a vacunar contra el neumococo, contra la influencia y también le van a sacar algunas pruebas COVID-19. ¿Qué le parece las medidas que está tomando el alcalde para los trabajadores de la Municipalidad? Ok, muchas gracias. Bueno, podemos observar que son trabajadores de la Municipalidad, algunos que vienen ya uniformados, algunos que de repente han estado de descanso y vamos a conversar con uno de ellos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en vivo para Prensa Chalaca. El día de hoy están realizando pruebas COVID y también están vacunando contra el neumococo y la influencia. ¿Qué opina usted de las medidas que está tomando el alcalde como seguridad para los trabajadores de La Perla? Bueno, en esta oportunidad lo está haciendo el Salud y para nosotros es positivo. Debería hacerse más continuo para que de esa manera descartar posibles contagios, ¿no? Porque ya hemos tenido compañeros trabajadores que han dado positivo. Entonces, ya que nosotros cumplimos una labor fundamental, debería tener más cuidado siempre con nosotros, ¿no? Brindarnos este tipo de... ¿De seguridad para ustedes? Sí, este tipo de, digamos así, chequeo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ellos indican de que les parece bien, de que le brinden este tipo de seguridad. Y también indican de que sea de una manera frecuente. Hemos podido observar de que es un trabajo de la municipalidad en conjunto con el Salud. También nos indicaban de que la semana que viene también van a hacer pruebas COVID. Y va a hacer un trabajo en conjunto con la direza para que le puedan hacer estas pruebas COVID a todo el personal operativo de la municipalidad de La Perla. Estas pruebas que le van a realizar a las personas que trabajan en el municipio son para las personas de la tercera edad, son para las personas que sufren de alguna discapacidad. Le van a hacer pruebas COVID a estas personas y también contra la influenza de un homococco y... Sí, un ratito, dame. Cabe recalcar también que estamos observando de que las personas están tomando su distancia. Muchas personas van a ser vacunadas contra la influenza y el homococco. Y muy aparte también le van a sacar una prueba COVID a las personas de la tercera edad. Nos indicaban también que la semana que viene van a hacer pruebas COVID a estas personas que también trabajan, algunas personas que de repente el día de hoy no han podido venir. También se les va a realizar a otro grupo la semana que viene y eso va a ser un trabajo de la municipalidad con la direza. ¡A ver, por favor! ¡Falita, su policía, su policía! ¡Mira! 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 Es importante también Es importante también que le den seguridad a estas personas Contra estas enfermedades Para que ellos puedan trabajar también seguros Estamos observando que en el interior están entrando en orden Y también manteniendo su distancia por seguridad Esta es la información que manejamos a esta hora de la mañana Desde el Distrito de La Perla Para las personas que nos preguntan en dónde nos encontramos Nos encontramos al costado de la Municipalidad de La Perla Vamos a hablar con el Dr. Astete Gerente de seguridad Para que nos pueda explicar a cuántas personas ¿Qué tal? Muy buenos días, doctor ¿A cuántas personas le van a hacer esta prueba COVID? Y también sabemos que es contra el neumococo y la influencia La idea es que esta es una organización Organizada entre la Municipalidad de La Perla A través de la Ciencia de Salud Y la Sugerencia de Recursos Humanos Y con el Policlínico de César Metropolitano del Seguro ¿Cuál es la idea? La política del seguro es ahora salir de sus lugares De atención Y atender sus ganas periféricas Para aumentar la cobertura Aumentar las personas que vengan Sobre todo hay personas que viven muy lejos Y siguen referidos a otros lugares La idea también es reorientarlos y reagrupar eso Es una política del seguro social En que también estamos apoyando Y aquí estamos dando preferencia A tres grupos que han sufrido toda la pandemia En la municipalidad Que son Serenal, Limpieza Pública y Parques y Calientes A todo el personal operativo y los municipios A todo el personal operativo Que están dentro del régimen del seguro social Y eso se merecen las 728 Y las 276 ¿El día de hoy cuántas pruebas se van a realizar? No hay límite para pruebas Tienen la prueba suficiente para la demanda que puedan venir Pero no solamente es para la prueba COVID Sino necesitan para la protección del neumocopo Y el virus de influenza Recordemos que las personas infectadas por el coronavirus Cuando han hecho el problema respiratorio a nivel pulmonar Las personas que Menos letalidad Menos muerte ha sido ha sido Que han estado protegidos por el virus de influenza Y el neumocopo Eso está demostrado Entonces la idea es también proteger Se está protegiendo a las personas Que los adultos mayores por encima de 65 Pero ahora se va a hacer con los asegurados mayores en general ¿Con los asegurados mayores también se les va a realizar? Sí, a todos en general La idea es un DNI Acá hay un sistema de locata Si están en el seguro social Inmediatamente le dan atención No hay límite para nadie Y de alguna manera también cuidar su salud Claro señorita La idea es que Hay un criterio un poco equivocado Se está realizando un criterio equivocado De que la pandemia ya pasó Ya no hay nada Ya obtuvo todo normal Y no es así Los datos nos dicen que no es así La realidad Inclusive Nuestro sistema no está sincerando Toda la estadística De letalidad y de contagio en el país Por el sistema lento que tenemos Pero hay mucho más Entonces la idea es que Esto va a continuar La idea es que poco a poco Que sigan tomando sus precauciones Los señoritas Los protocolos de emergencia Tienen que estar permanentemente Ya porque Recuerden que en Argentina En España En Brasil En Italia Y hubieron La famosa segunda ola Que fue una reinfección Que fue Mato más Que la primera ola Esto también puede pasar En el país Ahora que se han abierto Por las zonas económicas Están abiertos Todas las nuevas actividades económicas Inclusive los vuelos nacionales e internacionales Van a ver Hay una indicación De alarma También que hay que estar Seguros de que no pase nada Esa es la idea Muchísimas gracias Y por si acaso Quería agregar algo más El día 13 Se va a hacer El programa Taita Acá En la zona de Perla Baja Para dirigidos A los adultos mayores Y también A los discapacitados Casa por casa Es una actividad Que se hace Entre varias instituciones juntas Y esperamos Que nuestros vecinos El día a mes Puedan estar en sus casas El día 13 Va a ser para las personas Que viven cerca No van a ser para los trabajadores Sino también para las personas Es casa por casa Van a ir casa por casa Adultos mayores Y discapacitados Esa es la idea El día 13 En la Perla Baja Me indica Ahora nosotros también La próxima semana Gracias a la gestión Que nosotros hemos hecho Por medio de casi 700 o 800 vacunas De pruebas De COVID En una coordinación Con dirección Ahora En una nueva coordinación Con dirección Vamos a empezar Una segunda ola De pruebas Esta semana Debemos conseguir La prueba necesaria Para también Empezar a hacer Un segundo ciclo De protección A nuestros trabajadores Sobre todo En las zonas Que hemos escuchado Muchísimas gracias Nos indicaba también De que va a haber Un segundo ciclo Donde también Le van a hacer Pruebas COVID A los trabajadores De la municipalidad También Contra la influencia Y el neumococo Es lo que nos indicaba El doctor Y que también Van a estar En la Perla Baja El día 13 De octubre Para que le puedan Realizar Pruebas COVID A las personas Que viven cerca Al lugar De la Perla Baja Van a acercarse A casa Por casa A realizar Las pruebas COVID A cada persona Adultos mayores Más a las personas Que sufren De alguna discapacidad Y que son Adultos mayores Por protección Es el programa Taita El que se va a realizar El día 13 De octubre En la Perla Baja Con esta información Nosotros nos vamos A trasladar A otro punto Del Callao Para seguir informando Todo lo que se viene Suscitando en el puerto Chalaco Y no sin antes Pedirle a todas las personas Puedan compartir Esta información Para así llegar A más hogares La Perla Baja